Música Esta plaza siga, siga con más cariños y esperamos que no sea este el primero si no sean muchos años más Véngase por favor, Enrique Pepepa Véngase con Marito Pepe Hoy es, afortunadamente, sobre el gusto y el gusto de Enrique Pepe Están, han transcurrido 365 días, Fabio Condición posible el primer evento Esto va a ser un 300 más si no lo quieres, si no lo permite Aún se pierde a los 2 milímetros de la edad ¡Citada de aniversario! ¡Citada de aniversario! ¡Citada de aniversario! ¡Vamos! Aún se puede ser el campeón al que rige el espectáculo al que considera que producción más se le va a calificar 3 milímetros de fin 5 milímetros de la edad ¡Citada de aniversario! ¡Citada de aniversario! ¡Citada de aniversario! ¡Habez! Hoy estamos el primer aniversario de algunos son los que desarrollaron su hijo sobre los convivios de la clase Hoy vamos a llegar le aprecio a Dios a pedirle ¡Citada de aniversario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Una monta muy sufrida para el gigante, una monta dramática, vaya bien ejemplar, no jugó como siempre, lo habíamos visto, pero así es esto del caripeo, pues vamos yendo muchachos, voy a invitar, voy a invitar a Rencho Carabillitas. ¡Gracias! 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 ¡Sí, Ashbaня! ¡Sí! ¡Sí, Ashba Summer! ¡Migo siempre! ¡Migo siempre! ¡Migo siempre! ¡Se va a Yimbrielle, se va a hacer un sendero de los aplausos! ¡Sí! Asegúrenlo muchachos, sin duda alguna a los campeones aquí están con nosotros, vamos a ver. Gracias a Rencilo Spencer, premio ganador al primer bloque. Felicidades, se venga a Rencilo, el orgullo, señor ganador. Y gracias, felicidades, hoy directamente desde José de Morelos, Rancho y Zaurín, felicidades muchachos, hoy es un día que sea. Felicidades, señores y señores, el aplauso a los tres ganadores, venga, venga los aplausos. Gracias, amables amigos, primer aniversario de este espectáculo, el salvo, gracias Enrique, gracias Mario. Y nos vamos, señor, un ratito de una buena música. Suena, levanta, últimos temas, os dice. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.